¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a este dibujo más de Navidad en el cual realizaremos al personaje de Piolín con un gorro de Papá Noel. Empezaremos realizando parte del gorro, ¿qué haríamos? Así, haremos este piquito, haremos este otro, bajaremos para hacer este otro más, esta curvita y esta otra por aquí. Ahora, empezaremos con la cabeza, empezaremos desde por aquí y haremos así, hasta más o menos por aquí, desde aquí, haríamos de esa forma, haríamos parte del cuello, por aquí subiríamos otro poquito y haremos así y así, hasta ahí. Le dibujaremos uno de los ojos, haríamos una curvita por aquí y el ojo, que haríamos así y así. Le haremos en el interior, esta curvita por aquí y rellenaremos toda esta parte, así. Ahora, le haremos tres pestañas, haríamos así. Le dibujaremos el otro ojo, por aquí, haremos así y así. Haremos esta curvita por aquí, haremos esta curvita por aquí, lo rellenaremos, dibujaremos la boca, que empezaremos desde por aquí, desde la mitad del ojo, dibujaríamos y comenzaríamos haciendo así y por aquí, así. En el interior, haremos en el interior, dibujaremos ahora, dibujaremos ahora el resto del gorro, empezaríamos desde por aquí y haríamos así, por aquí, así, bajaríamos hasta por aquí, haríamos este piquito, seguiremos bajando, hasta terminar, hasta terminar, hasta terminar, hasta terminar, hasta terminar, más o menos, por aquí. Haremos esta otra línea y ahora, en esta zona, daríamos la bola del gorro, haremos así, subiremos por aquí, hasta por aquí. Le dibujaremos el cuerpo, haremos el primero de los brazos, bajaríamos así, subiremos y realizaremos la mano, así, muy chiquitita, haríamos así y este brazo estaría hecho. Ahora, por aquí, ahora, por aquí, ahora, por aquí, subiremos, hasta el cuello, dibujaremos el otro brazo, dibujaremos así, la mano, así, y los pies, haríamos de estas dos formas, una línea, así, hasta por ahí, esta otra, por aquí, y hasta arriba. Dibujaremos el otro, igual, bajaríamos, tendríamos por aquí, haríamos así, esta curva, subimos y terminamos por ahí. Y ya tendríamos hecho de esta forma tan fácil y tan sencilla este dibujo de piolín. Espero que os haya gustado, que os haya sido fácil de realizarle vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos. ¡Gracias!